Es algo que, como he hablado con él, le pasa habitualmente. Incluso en algún momento ha ido a haber especialistas. No lo ha podido solucionar, pero tampoco es algo que alarme porque le pasa habitualmente y no le impide absolutamente nada a la hora de jugar un partido. Entiendo que no es algo normal, pero no le afecta en absoluto en el desarrollo de su trabajo. ¿Pero yo cómo puedo saber eso? Yo no soy especialista ni gastroenterólogo. Es algo que él tiene hace bastante tiempo y está claro también que el día de la Real Sociedad él estaba con un estado gripal. Yo supuse que esa situación se debía al estado gripal más que a esta situación y, como dije antes, él incluso ha visto especialistas. Hasta ahora no han podido dar en la tecla, pero tampoco hay que darle... Si bien no es un hecho natural, tampoco hay que darle ningún tipo de trascendencia porque el futbolista se puede desempeñar sin ningún tipo de problema. No tengo nada que garantizar. Yo tengo que trabajar en el día a día como corresponde. No hay nada que yo tenga que contarle a ustedes, depende de lo que yo quiera hacer o vaya a hacer. Las cosas se van dando o se van decantando como corresponde y lo que estoy haciendo es trabajando para que el equipo pueda cumplir sus objetivos en la Copa del Rey, que es finalista, en la Liga, que está segundo a un punto del puntero, en Champions, que está jugando la revancha de octavo y ganó 2 a 0 el primer partido. Y en eso me concentro. Lo demás es totalmente secundario. Bueno, pero si yo digo algo, no digo nada, ustedes debaten igual, si lo único que hacen ustedes es debatir, por más que yo diga o no diga. Y si tienen mucho material, si lo originan ustedes. O no había lista de entrenadores y yo no dije nada, así que da lo mismo. ¿Por qué yo tengo que garantizarle a ustedes? Me parece que ustedes están ubicando en un lugar demasiado preponderante en esta historia. Yo no tengo por qué garantizarle a ustedes. En todo caso, le tendré que garantizar al presidente, a su bizarreta, a la dirigencia, no a ustedes. ¿Quién dijo que yo le tengo que garantizar a ustedes? ¿Seguro? Entonces, me preguntó si yo, usted me preguntó eso, si yo podía garantizar. ¿Y por qué le voy a garantizar a ustedes?